Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Veamos quiénes están por ahí ya conectados. Carla, Juan Carlos, Astrid, Sonia, Cindy, Roxana. Bienvenidos a la segunda clase de Excel Básico. Vamos a iniciar ya la clase de este día, ¿verdad? Me imagino que en los próximos minutos se van a ir conectando los demás participantes. El día de ayer, pues, por lo menos de los que estuvieron ahí en el grupo pendiente mensajeando, por lo menos alcancé a ver que habían cuatro participantes que habían tenido problemas con la conexión, ¿verdad? Pero esperemos, pues, que estos participantes el día de ahora, pues, puedan conectarse, ¿verdad? Que no tengan problemas con el link, lo que les comentaba el día de ayer. Si les funcionó a más de 20 participantes, pues, ese link es, ¿verdad? Me imagino que el problema debe ser con que quizás no pudieron, ¿verdad? O no tienen instalado Zoom. Entonces, esperemos que hoy hayan solventado todo eso para que puedan estar presentes. Vamos, entonces, a iniciar en los próximos minutos, pues, se conectan los demás participantes, ¿verdad? Son las nueve en punto. Vamos a iniciar con el tema de este día. Tenemos los desplazamientos, tenemos la plantilla de trabajo, mire, esta es la plantilla que tenemos para descargar la navegación y la selección, que es con lo que vamos a continuar. La navegación de la hoja de cálculo es bien importante, ya que por lo extenso, ¿verdad? Del programa de las hojas de cálculo es importante poder desplazarse. Veamos, hay alguien por ahí que, Cindy, le voy a cerrar el micrófono, Cindy, a detección que quiera preguntar algo, ¿verdad? O comentar algo, pues, entonces lo abre con gusto. De lo contrario, pues, se lo cierro para que evitemos la interferencia, ¿verdad? Sabemos que está lloviendo en algunas zonas del país, esperamos, pues, que eso no nos interfiera con la clase, ¿verdad? Que no vayamos a tener cortes eléctricos y, pues, que la mayoría de los participantes puedan estar conectados, ¿verdad? Porque a veces, pues, se viene la lluvia un poco fuerte y hay problemas con el internet. Pero igual, si ustedes tienen algún inconveniente, pues, igual, repórtelo ahí en el grupo para que los encargados, ¿verdad? Como Andy Ramos, pues, vayan tomando nota porque ya si usted reporta porque no tiene energía eléctrica, ya como se hace, ¿verdad? Ya sabemos que así no se puede, ¿verdad? Entonces, este, por eso es importante de ir reportando ahí en el grupo la situación, ¿verdad? Por la cual usted no puede conectarse a la clase para que lo tomen en cuenta. Comenzamos entonces. Acá tenemos ya la plataforma. Aquí estoy ya. Este es el segundo día de clase. El objetivo de la lección dice lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclas. Aquí dice de teclado, pero es la combinación de teclas y el mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Principalmente esto, mire, agilizar la navegación dentro de Excel. ¿Qué utilizamos dentro de las hojas de cálculo para desplazarnos? Pues, utilizamos el mouse, ¿verdad? El mouse es como el dispositivo que hoy utilizamos más cuando trabajamos en la computadora. Pero también hay muchas combinaciones de teclas que pueden ayudarnos, sobre todo dentro del uso de Excel, a hacer esto como con mayor agilidad. Recordemos que Excel tiene un millón cuarenta y ocho mil de filas y dieciséis mil columnas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar al final? Imagínense, aquí comienzo con el scroll del mouse y no he llegado ni siquiera a la mil, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que se me arruine la ruedita del mouse y no llegue a la fila millón, ¿verdad? Que tiene. Entonces, para eso es importante conocer las diferentes combinaciones de teclas. Antes, hace algunos pojañitos, se le llamaban métodos abreviados del teclado. Y eran las diferentes combinaciones de teclas. Ahora se llama combinaciones de teclas, ¿verdad? Lo han cambiado. Y también, pues, el nombre es válido, ¿verdad? Porque son combinaciones de teclas las que se utilizan para desplazarse dentro del programa. Dice la navegación entre celdas. Si nosotros hacemos, aquí no es el clic, aquí está seleccionado el clic derecho, pero acá dice el clic izquierdo. En realidad, al dar clic derecho, en cualquier celda de la pantalla, se despliega el siguiente menú, ¿verdad? Ese es el menú desplegable, el menú contextual, que es el que se muestra cuando nosotros hacemos un clic derecho en una parte sola o dentro de una celda que contiene información. Ahora, ¿qué encontramos en este menú? Pues, las opciones del portapapeles, ¿verdad? Cortar, copiar, pegar. Las opciones de insertar, eliminar, filtrar. Y acá, opciones de lo que son el formato de celda. Otro tipo de navegación entre celdas, esto sí lo vamos a utilizar mucho, ¿verdad? La tecla control y las flechas cursoras o teclas de navegación o teclas cursoras, como usted las conozca, ¿verdad? En Excel se utilizan mucho, ya que dice que nos permite navegar hasta el final del área de trabajo de Excel. Vámonos al área de trabajo. El área de trabajo es específicamente esta. Una forma de desplazarnos, ¿verdad? Es haciéndole clic dentro de cada una de las celdas. Si queremos seleccionar, entonces arrastramos el puntero del mouse sobre nuestros datos, teniendo el botón izquierdo del mouse presionado, ¿verdad? Pero, con el teclado, dice que lo vamos a hacer con la tecla control y las flechas cursoras. Flecha hacia abajo, flecha a la izquierda, flecha hacia arriba, flecha a la derecha y así me desplazo. Es una manera de desplazarse, ¿verdad? Al inicio y al final de los datos que usted tenga en una hoja de cálculo. ¿Cuándo le puede servir? Pues cuando usted tenga bases de datos extensas, que por lo menos tienen 500,000, 3,000 datos, y usted necesita llegar al inicio, ¿verdad? Y no quiere estar utilizando lo que es el mouse, no quiere estar utilizando lo que es el scroll. Esta ruedita del mouse, entonces usted lo que hace es control, flecha hacia abajo y en ese momento va a seleccionar la última celda en la cual se encuentran datos en esa hoja de cálculo. Entonces, control, teclas cursoras, la selección correlativa, ahora, no es lo mismo, ¿verdad? Desplazarnos que seleccionar. Para seleccionar lo que vamos a hacer es agregar a esta misma combinación de teclas la tecla Shift. La tecla Shift, hoy ya no tienen en los teclados el nombre de Shift, únicamente tienen esta flechita hacia arriba, entonces la tenemos que identificar. En su teclado se encuentra tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. En el lado derecho de su teclado se encuentra abajo de la tecla Enter y en el lado izquierdo se encuentra arriba de la tecla Control. Agregamos a nuestra combinación de teclas Control Shift, flecha a la derecha y selecciono la primera fila. Quiero seleccionar toda mi tabla, todos los datos que tengo, entonces únicamente lo hago con la flecha hacia abajo, me va a seleccionar lo que es la primera columna. Pero si ahora quiero ampliar esa selección a todas las celdas a donde tengo datos, entonces Control Shift, flecha a la derecha porque me encuentro a la izquierda, ¿verdad? Si me encuentro, se corrieron los datos, si me encuentro a la derecha, entonces Control Shift y flecha a la derecha, a la izquierda, perdón, porque estoy a la derecha, ¿verdad? Según el lado donde estemos, así va a ser la flecha, la flechita que vamos a utilizar para hacer la selección. Nos permite seleccionar áreas correlativas, exacto, áreas correlativas que se encuentran a la par. Selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas, es lo que acabamos de hacer, Control Shift y las flechitas cursoras. Ahora, la selección no correlativa es cuando queremos seleccionar celdas que no se encuentran a la par. Vamos a ver, por aquí creo que... Selección no correlativa, vamos a utilizar el mouse, el botón izquierdo del mouse y la tecla Control. Por ejemplo, seleccionamos la primera columna de nuestra hoja con datos, presionamos la tecla Control y venimos a seleccionar la última columna. Ahora que esas columnas no correlativas están seleccionadas, pues nosotros podemos aplicarle un formato diferente a todos esos datos, ¿verdad? Más que todo para aplicar formato, formato en cuanto a las fuentes o formato en cuanto a lo que es el contenido de la celda, ¿verdad? Aquí lo podemos cambiar, miren. Deshacer, me doy deshacer y ahí nos queda ya de nuevo, ¿verdad? Esto lo podemos hacer tanto con columnas, con filas, independientemente de lo que usted necesite seleccionar, como por ejemplo desea resaltar, ¿verdad? Algunos vendedores, en este caso, vendedor 1, Control, vendedor 3, vendedor sería 1, 3, sería acá el 5. Bueno, ahí ya si agregamos uno de más, pues entonces tenemos que quitar la selección porque va a quedar el seleccionado. 1, 3, 5, 7 y 9. Miren, ¿qué necesita hacer usted con esos vendedores? Pues necesita marcarlos por A o B razón, ¿verdad? Esa es la manera de hacerlo mucho más rápido porque si no, pues tendría que venir haciéndolos de uno en uno y venir haciendo este proceso. Ahora, lo único que les estoy aplicando acá, pues es un relleno, ¿verdad? Para aplicar el relleno a las celdas, utilizamos este ícono con el botecito de pintura y aquí están todos los colores que usted puede utilizar. Este nada más es un ejemplo, ¿verdad? De cuando tenemos que aplicar lo que es la selección no correlativa, utilizando lo que es la tecla Control y el botón izquierdo del mouse. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios hasta acá. ¿Todo bien? ¿Estamos todo bien con lo que es? Veamos. Aquí voy a poner el cuadrito del chat para ver lo que escriben. Muy bien, vamos a ver, Wendy dice, todo bien, Juan Carlos, todo bien, practicando, excelente. Los que van practicando, a veces pues avanzo como un poquito rápido, ¿verdad? Y a veces uno por estar haciendo una práctica se queda. Si usted en algún momento no ve algún paso que yo hago, con gusto me pregunta, ¿verdad? Y yo con gusto lo vuelvo a hacer porque comprendo lo que es estar viendo una clase y estarla practicando. Y como les digo, a veces uno se queda. Muy bien, Cindy, Claudia, Roxana. Hola, buenas noches, María Irene, ¿todo bien? ¿Qué bien? Por ahí vamos a mantener ese chat bastante activo, ¿verdad? Entonces nos ha quedado claro todo esto de la navegación y la selección. Pero vamos a ampliar un poquito más este tema, mire. ¿Se recuerda, verdad, que le estaba comentando cómo vamos a hacer para irnos al inicio y al final de nuestra boca de cálculo? Pues vamos a hacerlo con la misma combinación de teclas, control y las flechitas cursoras. No más que no es lo mismo tener seleccionada una celda que contiene datos porque Excel entiende hasta dónde. Todo bien, qué bien. Excel entiende hasta dónde mi hoja de cálculos tiene datos. Entonces, si yo apretó control, flecha hacia abajo, él llega hasta abajo de donde tengo datos. Ahora, si yo estoy al inicio de la hoja de cálculo donde no tengo datos, si presiono control, flecha hacia abajo, me lleva hasta la última fila de la hoja de cálculo, que en este caso sería la fila 1.048.576. En un segundo, estamos al final de nuestra hoja de cálculo, igual, en un segundo, con solo presionar dos teclas, nos vamos al inicio. Control, flecha hacia arriba, estoy en la celda A1. Vámonos al final, a la columna 16.000, control, flecha, como estoy a la izquierda, voy a presionar la tecla hacia la derecha, control, flecha a la derecha. Me encuentro en la última columna de Excel, que es la columna X, F, D, fila 1, porque la fila 1 es la que tengo activa. Me quiero ir de nuevo a la celda A1, entonces utilizo ahora, ¿verdad?, la flechita contraria de la izquierda, que en este caso sería la derecha. Control, flecha izquierda, y ahí estoy en la A1. Entonces, esta es la manera que vamos a utilizar, ¿verdad?, cuando queremos hacer desplazamientos, pues, extensos. Esto no es ni siquiera largo, es extenso, es irnos hasta el final de nuestra hoja de cálculo, al final de nuestras filas, y al final de nuestras columnas. Ahora, ¿se recuerdan ayer que mencionábamos también, verdad?, este cuadro de nombres, que también se utiliza para desplazarnos. Es prácticamente de este tema de los desplazamientos, ¿verdad?, escribir aquí la celda a la cual queremos ir, como por ejemplo, quiero ir a la celda O6,000. Acá está ya, ¿verdad?, acá está la celda O6,000. Cambiemos, me quiero ir a la Z, 5000. Acá está, ¿verdad?, de manera rápida, sin tener que estar utilizando el mouse, sin tener que estar utilizando acá lo que son las barras de desplazamiento, únicamente acá, con este cuadro de nombre que tiene esa función, además de que nos permite, me voy a ir al inicio, a uno, además que nos permite identificar la celda que tenemos seleccionada. Eso es todo, lo de la selección y lo de la navegación, pero ahora vamos a comenzar a trabajar ya un poco con lo que son los formatos, con lo que son íconos propios del programa, ¿verdad? Veamos, 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 Jansi escribe por aquí en el grupo que, sí, definitivamente, los que no logran conectarse. Fíjense que estoy viendo aquí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad?, por lo menos, un participante llamado, llamada Jansi, y feedback, hay alguno ahí, nombre por ahí, dice que así estoy yo también, que él no puede conectarse y mandan, ¿verdad?, mandan por acá la captura de que les aparece ahí, pues, que no logran entrar, ¿verdad?, a la clase. Quizás su servicio de internet está demasiado lento en este momento y por eso no logran conectarse. Entonces, eso es una buena forma, ¿verdad?, de cómo usted tener, cómo justificar cuando le dicen usted no se conectó tal día a la clase. Mire, mi servicio de internet no funcionaba y sin eso, pues, yo le digo cómo se hace, ¿verdad? Entonces, qué bueno que lo estén haciendo así porque ustedes ya saben que es un requisito, ¿verdad?, en estos cursos estar conectados a la clase, pero también sabemos que hay momentos, pues, en los que los participantes quieren y no se puede, ¿verdad?, continuamos entonces, voy a comenzar a trabajar con alguno de los íconos que tenemos para acá, ir viendo los márgenes y todo eso, que también es parte de lo que es el trabajar con Excel, ¿verdad?, iniciar desde la parte de lo que es lo básico. Ahora, toda esta información no está acá porque acá se pone como la introducción al tema, ¿verdad?, de lo que es la navegación y la selección, pero de ahí los facilitadores, pues, tenemos el tiempo, ¿verdad?, para alargarnos un poco más en temas que ahí no se incluyen, como por ejemplo lo que es combinar y centrar, ajustar texto. Por ejemplo, esta parte de acá es bien importante, lo que es el formato de celdas que mañana está específicamente este tema. Entonces, vamos a comenzar con esto, miren lo que es la combinar y centrar. ¿Para qué utilizamos este ícono de combinar y centrar? En Excel específicamente para esto, miren, para quitar estas líneas, en este caso, pues, son las líneas de editoras de las columnas, miren, ahí está, no es ventas de primer semestre, miren, no es correcto en Excel, voy a quitar, no es correcto en Excel, venir y comenzar a escribir ventas, correspondientes al año 2023, miren, no es correcto en Excel, venir y en su hoja de cálculo, ¿verdad?, comenzar a escribir y ir sobre las columnas. Primero que nada, esto no está en la columna E, la columna D, la columna C. Ese texto, aunque usted lo monte en las siguientes columnas, únicamente le queda en lo que es la columna B. Entonces, lo que se tiene que hacer, ¿verdad?, es utilizar este ícono para hacer esa selección y de esta manera, pues, ya le queda el texto ajustado y de una vez centrado. Ahora, en este caso, pues, queda centrado con todas las columnas que se están utilizando porque se seleccionan todas. Si nosotros únicamente seleccionamos la de la C a la H, pues, ahí se va a ajustar también, ¿verdad?, porque vamos a dejar fuera la columna B y la columna I a la hora de hacer la combinación, ya que el texto no abarca en todas esas. Pero si queremos que quede centrado, entonces la incluimos en esa selección. Ahora, el ícono de ajustar texto se utiliza cuando queremos colocar un encabezado o un texto que no se ha encabezado dentro de una celda, pero que no cabe. Ese texto es demasiado largo y usted no quiere cambiar el tamaño de la letra, hacer más ancha la columna, porque la otra sería hacer más ancha la columna, ¿verdad? Pero si usted tampoco quiere que esa columna quede mucho más ancha por cuestiones de que son documentos que se imprimen y no quiere utilizar más páginas de la debido, diferentes situaciones, entonces utilizamos el ícono de ajustar texto. Miren, por ejemplo, acá, total de ventas, y más que la letra ya está aquí, está encabezado mayúsculas, miren, entonces utilizamos el ícono de ajustar texto. Si no está ajustado, ¿verdad?, entonces le va a quedar montado hasta acá, hasta la J, lo cual no es correcto. Si usted no quiere que quede así, entonces cambia el ancho de esa columna. Ahora, no, a veces no se ve muy bien por cuestiones de apariencias, ¿verdad?, que se vea demasiado ancha cuando lo que tiene dentro de él, pues, son números, son dígitos que no cubren todo el ancho de la columna. Entonces le dejamos el ancho predeterminado que tienen, vamos a ver de cuánto está, 10.78. Por aquí anda. Y lo que hacemos es utilizar el ícono de ajustar texto, y de esta manera lo que va a hacer es colocar el texto en dos líneas y cambiar el alto de esa fila. En este 4 es la fila, la fila 4, ¿verdad?, la que me va a quedar mucho más alta en comparación a las demás filas, ya que este texto se va a alinear con dos filas para que no se cambie el ancho de la columna. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es centrar, ¿verdad?, los encabezados, si ustedes se fijan, el texto cuando nosotros lo introducimos a las celdas, queda alineado a lo que es a la izquierda, pero si usted lo quiere centrar, pues selecciona todos los encabezados, todas las celdas donde están, y utilizamos acá las alineaciones, ¿verdad?, alineación izquierda, alineación derecha, y alineación centrada, que es a donde deben de estar los encabezados, pues dependiendo el gusto de cada quien, o el tipo de documentos que se están trabajando. Ahora, recuerden que en Excel, ¿verdad?, estas líneas únicamente existen en lo digital, aquí cuando lo estamos trabajando. Si nosotros mandamos a imprimir el documento, esto le va a aparecer en blanco, ¿verdad? Tenemos que aplicar lo que son los bordes, tenemos dos páginas según cómo está esta base de datos, este listado de ventas, pues se están ocupando dos páginas. Si usted quiere que esto quede en una sola página, lo que tiene que hacer es cambiar el ancho de la, el cambiar la orientación del papel en la pestaña disposición de página, ¿verdad? Lo viene a colocar en horizontal, y con eso pues está ya colocándolo dentro de una sola página. Aunque acá todavía tenemos una línea, esta línea me indica que hasta acá llega una página. ¿Qué tiene que hacer? Venir a cambiar los márgenes, margen estrecho, y aquí le queda ya todo, todas las columnas dentro de una sola página. Pero acá tiene este margen, tiene este espacio. ¿Qué es este espacio? Es la columna A, en la cual no se tienen datos. La vamos a eliminar, y ahora sí, nos queda ya todo lo que es el espacio, ¿verdad? Y acá tenemos que ordenar únicamente los márgenes. Ahora, los bordes que les estaba mencionando, seleccionamos todas las celdas con los datos, y nos venimos a la pestaña Inicio, y acá está el ícono de Bordes. Acá le va a mostrar el último, el último borde que usted ha utilizado. En este caso, el último borde que se utilizó es Borde Inferior. Pero solo un borde no me sirve, ¿verdad? Entonces abro, haciéndole clic a la flechita, abro este menú desplegable de todos estos bordes, y utilizo el que se llama Todos los Bordes. De esa manera, ya tengo todos lo que son los datos, ¿verdad? Con bordes, y a la hora de mandarlos imprimir, pues ya todo me va a salir dentro de una cuadrícula. Ahora, estos son como los bordes predeterminados que se utilizan, pero los puede personalizar en cuanto al estilo de la línea. Miren, hay diferentes estilos de línea, pero por lo general en Excel, como se utilizan documentos formales, no es que se vaya ahí a ir a buscar, ¿no? Que yo quiero una línea así como más punteadita, una línea como más grosecita, ¿no? ¿Verdad? Porque son documentos profesionales, libros profesionales, lo que se imprime. Entonces se utiliza lo que es en sí el borde. Color de línea también le puede aplicar, ¿verdad? Pero como le digo, por lo general, pues se utilizan, en este caso, pues negro, ¿verdad? Pero usted los puede personalizar con algún color que usted quiera. Y aquí está, inclusive hay tablas que se les coloca un borde grueso al inicio y esto pues le resalta, ¿verdad? Todo lo que es la orilla. Aquí vamos a ver que los bordes están como resaltados, ¿verdad? A la orilla de esta tablita que tenemos ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer si queremos imprimir esto, pero dentro de una página que específicamente tiene que encontrarse en la posición vertical? Nos queda una columna afuera. ¿Sería correcto que lo imprimiéramos así y que imprimiéramos una página únicamente con esta columna afuera? No, ¿verdad? No sería tan como, no es que no sea correcto, es que no es como tan adecuado hacer esto. Sino que lo que tenemos que hacer es ver de qué manera esta columna la podemos hacer que entre en este espacio, en estos márgenes. ¿Nos aseguramos que los márgenes ya son estrechos? Sí. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Estas columnas están demasiado anchas. Ahora, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de vendedores, entonces estamos hablando de ventas. Comencemos entonces por aplicar lo que es un formato de número, un formato de contabilidad a estas celdas que únicamente tienen número, ¿verdad? Porque aquí 959, ¿qué? manzanas, peras, martillos, tomates. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros introducimos solo cantidades y no establecemos un formato, pues no entendemos a qué se refiere esos números, ¿verdad? Lo ideal es que si estamos hablando de ventas, pues entonces esto tiene que tener referencia con un formato de número de contabilidad, ¿verdad? Ahí tenemos ya ese formato de contabilidad, ¿verdad? Seleccionamos todas las celdas y se lo aplicamos o también podemos buscarlo acá en general y hacemos clic y aquí está el de moneda. ¿Cuál es la diferencia? El de moneda, si usted se fija, le queda el signo de dólar pegadito, ¿verdad? Al número, mientras que el de contabilidad lo alinea, el signo de dólar a la izquierda y los números quedan alineados a la derecha, pero lo importante es que tenga un formato porque ahora ya sabemos que estos 959 pues hacen referencia a dólares, ¿verdad? Ahora, con este formato si usted se fija, se le agregaron lo que son dos decimales a estas cantidades, entonces como lo que necesito es reducir el espacio para introducir esta última columna en este ancho de esta página, pues entonces lo que voy a hacer es quitarle esos decimales, acá está el icono, mire, aumentar cuando le aparezcan las cantidades sin decimales y usted necesita que se muestra un decimal porque son cantidades así como, por ejemplo, 959.50, pues ahí tiene que llevar decimales o por lo menos uno para que diga .5, pero en este caso que son cantidades que no tienen decimales entonces se las quito y de esta manera tengo mucho más espacio dentro de las columnas. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues cambiar el ancho de ellas. Por lo general para cambiar el ancho de las columnas lo que hacemos es colocarnos en la línea divisora, mire, y arrastrarlo a la izquierda o a la derecha para hacerla más ancha o más grande, pero cuando son varias columnas a las cuales le va a cambiar el ancho pues lo ideal es que tenga un ancho de manera uniforme no que quede una más ancha porque en esta hay cantidades pequeñas entonces esta que quede más angosta en esta no, de los totales que quede así porque aquí sí vamos a ver vamos a reducir junio y además es una perdedera de tiempo estar diciéndolo voy a arrastrar acá que queden nueve entonces lo que hacemos es seleccionar ahora la de vendedores porque el texto de vendedores es un poquito más largo entonces voy a seleccionarlas todas seleccionando de telos encabezados no voy a venir a seleccionar acá porque ahí no estoy seleccionando las columnas que necesito de telos encabezados como lo vimos el día de ayer y una vez que ya lo tengo seleccionado perdón para cambiar el ancho de las columnas lo tenemos acá en el ícono de formato acá está el alto de fila pero nosotros lo que necesitamos es el ancho de la columna este auto ajustar al ancho de la columna es para ajustarlo pero yo no necesito que se me ajuste yo necesito dejarle un ancho de columna fijo entonces utilizo este si usted no encuentra este ícono entonces sobre la selección usted haga clic derecho y en este menú desplegable busca donde dice ancho de columna en este caso no me tira ningún número en este cuadrito porque las columnas tienen diferente ancho si todas las columnas están con un ancho uniforme ahí le va a decir que es de 10.28 por ahí pero en este caso que ya una por ejemplo la D la tengo más angosta la G también entonces no verdad no me va a tirar un ancho vamos a probar por lo menos con 9 aceptar mire ahí tenemos ya la columna H incluida en lo que es nuestra página en posición mire vertical entonces uno tiene que jugar con los bordes con los márgenes y con el ancho de la página en la que usted pues va a mandar a imprimir esa información estando acá en la vista previa en esos dos íconos que se encuentran por acá mire aquí tenemos el ícono para activar los márgenes que le permite este ícono de activar los márgenes que se activen las líneas que representan los márgenes y por ejemplo aquí podemos ver que el margen derecho pues como que tiene un poquito más que el margen izquierdo y si usted de las personas que le gusta que los documentos vayan centrados a ambos márgenes principalmente izquierdo y derecho porque superior e inferior no porque esto solo tiene como 10 datos y aquí en la página le va a sobrar todo este espacio ahora si usted quiere bajarlo entonces lo que tiene que hacer es insertar acá filas pero lo que estamos haciendo en este momento es ajustarlo al margen izquierdo y al margen derecho para que no le quede desalineado aunque por lo general es común por lo general es como más frecuente pues que quede menos margen al lado izquierdo y un poquito más al lado derecho pero aquí usted los puede centrar vámonos entonces de regreso y ahora decimos no pues que lo quiero bajar porque tiene demasiado demasiado espacio en la parte de abajo porque mire todo lo que le va a quedar libre el borde llega la página llega hasta la fila 45 entonces usted dice lo quiero centrar no es correcto venir cortarlo y pegarlo más abajo lo ideal en este caso que podemos hacer es seleccionar todas las columnas que todas las filas que usted seleccione todas esas filas se van a insertar y ahí se va ya bajando ya lo tenemos un poquito más abajo ya no nos queda tan pegado al margen de arriba tanto como para eliminar como para insertar filas o columnas las que usted seleccione esas se van a insertar o eliminar por ejemplo si dice quiero eliminar tres filas entonces selecciona las tres y le da eliminar quiere insertar tres filas selecciona las tres clic derecho siempre aquí está mire para eliminar y para insertar los iconos pero hoy como que acostumbramos más hacerlo todo con este menú contextual con este menú desplegable del clic derecho verdad aquí tenemos aquí tenemos las opciones de insertar y eliminar entonces quiero insertar y como tres filas seleccioné pues entonces tres filas me va a agregar en mi hoja de cálculos me voy a la vista previa y ahí veo que ya bajó un poco si usted dice yo quiero más abajo entonces agrega más voy a insertar voy a seleccionar cuatro filas voy a insertar cuatro filas y de esta manera pues ya le va a quedar bastante abajo verdad casi al centro de la página ahí depende de como lo queremos lo bajó mucho y usted dice no quiero que suba entonces eliminar y de esta manera ya va de nuevo hacia arriba verdad y evitamos estar copiando y pegando o moviendo los datos de arriba hacia abajo no sé si hay preguntas dudas comentarios hasta acá hola hola Juan Carlos dígame hola sí este me me queda la columna de total de ventas afuera y al ponerlo en vertical este cómo era para reducir los márgenes ahorita voy Juan Carlos gracias Cindy todo claro muy bien Cindy que bueno Juan Carlos esta columna le quedó afuera tiene no es reduce aquí acá venimos a reducir los márgenes disposición de página márgenes asegúrese de que esté en estrecho si lo coloca en estrecho entró ya le digo disposición márgenes ajá margen estrecho estrecho ah sí sí eso era verdad y el ancho acá de la columna verdad que le venimos a poner ancho nueve todavía acá tenemos la opción de reducirle un poco acá a vendedores porque está como teníamos como un espacito de más verdad alguien más alguien más que tenga dudas comentario o algo todo bien todo claro dice claudia daniela roxana adelante roxana sólo una consulta licenciada al momento de que bueno necesito insertar cinco filas selecciono cinco e inserto cinco esas filas insertadas e inserta marcar la redundancia con el mismo formato de las que se han seleccionado o el formato que excel tiene predominado predeterminado perdón con el formato que excel tiene predeterminado si usted quiere porque por ejemplo aquí lo estoy haciendo con con esta esta fila tiene un formato diferente porque tiene lo que es tiene lo que es la combinación y centrar ajá está combinada entonces si yo selecciono esta fila para insertar la fila que me aparece no trae ese formato ahora si usted quiere que lleve ese formato porque la va a utilizar para algo similar acá le aparece este icono en el cual dice el mismo formato de arriba el mismo formato de abajo quiero ver si lo agarró no lo agarró borrar formato el mismo formato no me lo agarró tenía que haberme lo agarrado arriba vamos a ver tiene que agarrar hay una opción acá para que nos aparezca con el mismo formato vamos a ver insertar borrar formato el mismo formato no el mismo formato de arriba no el mismo formato de abajo pero no lo está agarrando no está agarrando ahora con el mismo formato vamos a ver porque tendría que incluir borrar formato si no la inserta con el formato ya predeterminado pero por acá está un icono que se utiliza para copiar el formato pegar con el mismo formato no recuerdo dónde está en puertas papeles si aquí está aquí lo tenemos es cierto mire ahí está copiar con el mismo ah pero ahí le va este es para copiar y pegar con el mismo formato ahí me pegó ya me insertó lo que es la combinar y centrar para no tener que hacerlo uno puede utilizar esta opción si lo va a utilizar así verdad es como que necesite copiar y pegar esto ya con todo este formato entonces le puede utilizar esta función gracias bueno yo me he perdido casi toda la clase por mi instabilidad apenas y se escucha porque se me cortan las transmisiones yansi que lástima yansi esperemos que después usted lo pueda practicar verdad que pueda ver el video de la clase ayer les compartí el link de donde pueden ir a ver los videos ya a partir de las 10 y media de la noche ya están los videos subidos verdad entonces ahí los pueden ir a ver para principalmente los participantes que no pueden conectarse o que tienen ese problema como lo tiene ahorita yansi que casi ni me escuchan me escuchan cortado y a veces cada 10-15 minutos la plataforma lo saca por la misma inestabilidad de su servicio de internet verdad entonces pues lo comprendemos verdad porque está lloviendo y quizás más fuerte en algunas zonas entonces presentan estas situaciones muy bien estábamos acá entonces en que el copiar el formato verdad hay que también tener en cuenta que las filas le van a aparecer siempre arriba y las columnas si usted desea insertar una columna miren insertar le va a aparecer siempre a la derecha si a la derecha yo seleccioné la columna H y los datos se corren para la columna y la columna se la va a agregar a la derecha verdad por ejemplo si usted entre enero febrero y marzo acá necesita una columna digamos como para hacer un resumen de primer trimestre verdad o primeros tres meses usted no lo va a hacer no va a seleccionar la columna D para insertarla porque la columna donde están los datos de marzo se le va a correr y no es acá donde lo necesitaba y para no perder el tiempo copiando y pegando esto para acá para que la columna esta sea la que le quede libre entonces hay que seleccionar la siguiente columna que en este caso es la columna M miren insertar y de esa manera acá tiene libre ya para hacer esa introducción vamos a ver el mismo formato de la izquierda vamos a ver si al introducir ahí se agarró el mismo formato pero a la hora de comenzar a escribir muy bien muy bien ya como le digo ya voy a las 10 y media ya va a estar subido para que ustedes lo puedan ver porque entiendo que hay participantes que han tenido ahí problemas con la conexión alguien más estamos bien por el momento este vamos a ver voy a borrar esta columna aquí le doy deshacer aquí tenemos el botón de deshacer y este lo podemos ejecutar con la combinación de tecla de control Z ¿verdad? cuando eliminamos por error ¿verdad? no vamos a comenzar a escribir no nos vamos a salir no vamos a guardar lo que vamos a hacer es utilizar este ícono de deshacer la última acción y lo que hace es recuperar ¿verdad? si la última acción que yo realicé fue eliminar todo pues entonces él lo va a deshacer ¿verdad? y de esa manera ya tengo de nuevo los datos si usted quiere eliminar los datos de toda una fila o de toda una columna pues para hacerlo mucho más rápido lo selecciona y con la tecla suprimir se van todos los datos ¿verdad? y de esa manera no lo tiene que estar haciendo de uno en uno vamos a ver en este momento el video de la clase recordarles el laboratorio ¿verdad? para que no se les vaya a olvidar aquí está el laboratorio y esto si ustedes lo revisan únicamente tiene la información relacionada quiero ver únicamente tiene la información relacionada a lo que estuvimos viendo el día de ayer los conceptos las definiciones ¿verdad? entonces lunes o martes tienen para resolver este laboratorio este lo hacen miércoles y este jueves para ir al día con lo que es la primera semana vamos a ver entonces el video de la clase de este día y después continuamos bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo esto nos va a servir para ser más productivos tenemos en pantalla un ejercicio una tabla de ventas del primer semestre del año 2000X donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio teniendo como resultado una columna total así como también una fila total que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel vamos a aprender las siguientes técnicas primero que todo para poder hacer la navegación vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado también llamadas flechas de navegación o podemos también utilizar nuestro mouse al darle clic en cada una de las celdas estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar por ejemplo ese valor también es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos datos de esta tabla copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos como por ejemplo resaltar valores mayores a 7000 observen aquí podemos hacer una selección no correlativa esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato ¿cómo lo hago? primero que todo es importante que utilicen su mouse le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla control en su teclado y así van a utilizar la selección no correlativa ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos dejando algunas celdas en blanco a esto se le llama repetimos selección no correlativa si quisiéramos utilizar la selección correlativa basta con seleccionar un valor mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer puede ser hacia abajo hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda en este caso tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección si queremos por ejemplo seleccionar toda la tabla basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15 pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante mantener presionada la tecla control y presionar una de las teclas de navegación por ejemplo la de la derecha nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango rango de selección que estamos utilizando si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado podemos también presionar la tecla shift que se encuentra arriba de la tecla control presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo esto nos permite hacer una selección correlativa ahora si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo es más fácil que utilicemos la tecla control luego la tecla shift presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo y de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango rango en el que estamos trabajando ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que por ejemplo en la columna J ya no tenemos datos ni mucho menos en la fila 16 de esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección serás eficaz en tu trabajo recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos muy bien ahí teníamos el video de la clase de este día donde es una retroalimentación de la forma de navegación y selección de la hoja de cálculo ¿verdad? tenemos tiempo todavía tenemos alrededor de cinco minutos si todo está bien no hay preguntas ni comentarios ¿verdad? vamos todos claros con lo que vamos viendo entonces pues continuamos ahora todo esto demás que vamos a ir viendo en la clase ¿verdad? esta información no se encuentra en la plataforma en la plataforma únicamente se encuentra la información como básica del tema pero en todo el espacio pues que nos queda de tiempo durante la clase ahí vamos a continuar avanzando un poquito más por lo mismo que les digo que el programa es extenso y no voy a estar repitiendo lo mismo ¿verdad? cuando podemos trabajar un poquito más Wendy es un laboratorio por clase casi no Wendy porque son cuatro clases a la semana y en cada semana solo hay tres laboratorios entonces hay un tema como que no se toca o hay un laboratorio que cubre dos temas pero por eso yo les digo ustedes vean ahí en qué día usted tiene más tiempo ¿verdad? a veces uno dice no el martes tengo que desconectarme de la clase y tengo otras cosas que hacer no me va a quedar tiempo de hacer el laboratorio mejor hago uno lunes o los hace el mismo día ahí ustedes tienen que organizarse con el tiempo a manera de que el día jueves ya tengan resueltos los tres laboratorios que la la semana de clase tenga ¿verdad? y como le digo hay hay laboratorios que pueden incluir dos temas entonces no es un laboratorio por día porque solo hay tres en la semana no sé si otra consulta por ahí lo demás con todas las indicaciones que di ayer ¿verdad? pues espero que que todo lo tengamos lo tengamos claro ahí más adelante les van a ir dando fechas de cuando tienen que estar resueltos el examen de medio curso y el examen final muy bien doctor Ana gracias de nuevo mencionarles ¿verdad? que con lo que ustedes aprueban el curso es con una nota superior al 80% que la obtienen con los laboratorios con bueno de cuánto es el porcentaje de su conexión a las clases eso no se lo podría decir únicamente mandan ahí la invitación de que es obligación de que se conecten a toda la clase pero en algún momento les pueden solicitar todos estos libros con los cuales se va trabajando en la clase entonces usted en el dispositivo que usted trabaje ¿verdad? ya sea la computadora ya sea una tablet ya sea su celular descárguelos trabajelos y guárdelos porque si en algún momento le dicen queremos la constancia de que usted ha ido trabajando las plantillas del curso ¿verdad? usted ya los tiene y eso lo hacen de manera personal no es que usted lo vaya a enviar un correo no es que usted me lo vaya a enviar a mí y tampoco es que usted lo va a subir a la plataforma porque eso no está con este espacio para que se suba ¿verdad? pero si le digo hay participantes que me han dicho mire me pidieron las constancias de lo que hemos trabajado en la clase y pues es mucho mejor ya tenerlo por ahí listo ¿verdad? cada clase hay que ir descargando la plantilla aunque a veces se repite y hay temas por ejemplo creo que en la segunda no recuerdo si es en la segunda o tercera semana que hay un tema en donde no está la la plantilla entonces en ese momento yo se los voy a compartir en el grupo de whatsapp para que ustedes lo descarguen y lo tengan ahí listo para la hora de la clase poderlo trabajar ¿verdad? e inclusive hay unos hay unas semanas hay unos días de clase en donde la misma plantilla se va trabajando entonces yo les comparto otra para que ustedes la puedan descargar y tengamos muchas más opciones para poder practicar porque solo en lo mismo estar viendo por ejemplo que mañana nos digan en esta misma vamos a ver otro tema y pasado en esta misma vamos a ver otro tema no ¿verdad? podemos ir ahí viendo más datos con los cuales podemos hacer mayores procedimientos algunas largas algunas extensas con información y otras cortas pero eso nos da un poco más de variedad en la clase ¿verdad? entonces se los comento para que usted esté pendiente ¿verdad? yo sé que hay gente pues que pasa muy ocupadita y quizás justo a las 9 se vaya a conectar y no ha visto el grupo pero ahí es el lugar donde yo les comparto las plantillas para que trabajemos en la clase y hay clases en donde en la misma hora de clase yo ahí me pongo a elaborar otros datos para que también ahí pues vayamos ingresando la información porque no aprendemos mucho a introducir datos y siempre vamos a trabajar con estas ya plantillas que tienen la información por la hora de clase que es reducida pues si se hace así ¿verdad? pero hay algunos ejercicios en los cuales yo ahí voy a introducir dos, tres datos tampoco voy a pasar la hora elaborando una plantilla de cien datos porque solo en eso se me va a ir ¿verdad? pero hay temas que se prestan para eso para que elaboremos una pequeña plantilla ahí en la clase y vayamos resolviéndolo entonces ya todo eso lo vamos a comenzar la siguiente semana la segunda semana de clase donde ya tenemos un poquito unos temas mucho más avanzados ¿verdad? para el día de mañana tenemos el tema de lo que son los formatos propios y personalizados trabajar en este cuadro de diálogo donde tenemos donde tenemos las pestañas general contabilidad ir personalizando ya las celdas y también ir personalizando lo que son los formatos propios es decir cuando en Excel los formatos personalizados es decir poder introducir texto y número dentro de una celda pero no escribirle nosotros directamente el texto refiriéndose al texto sino que ya esté configurado para que Excel lo reconozca como un formato personalizado entonces eso es lo que vamos a trabajar para el día de mañana ¿verdad? decirles que a pesar de que vengo de de trabajar en una de terminar justo una clase ahí a las nueve en punto pues a las nueve en punto solo cierro un grupo y abro el otro ¿verdad? y desde que que me conecto pues comencemos a trabajar ¿verdad? así es que pedirles que que a las nueve en punto tratemos ya de estar todos conectados porque van a haber momentos que si usted entra diez minutos después pues entonces a lo mejor ya vamos a ir avanzaditos ahí ¿verdad? y usted a lo mejor no entienda lo que estemos haciendo seamos ahí un poquito puntuales ¿verdad? como les digo pues yo en la medida posible lo trato solo les digo al otro grupo buenas noches nos conectamos mañana le doy cerrar y ya me conecto aquí y para comenzar ya con el tema ¿verdad? para avanzar lo más que pueda a pesar que la información del tema sea corta pues siempre voy a tratar de darles mucha más información para que ustedes vayan adquiriendo muchos más conocimientos muchísimas gracias por su tiempo ¿verdad? por su conexión este día pues nos conectamos de nuevo el día de mañana y esperando siempre pues que los demás participantes que este día tienen inconvenientes con la lluvia el día de mañana puedan estar por ahí conectados porque si no se van a ir retrasando ¿verdad? buenas noches para todos muchísimas gracias Wendy Claudia Cindy Juan Carlos y a todos los demás feliz noche que tengan un buen descanso hasta mañana bendiciones gracias